No lo bajamos, ya no estás pa' ti, pues como tú. Sí, lo hicimos, lo grabamos y lo sacamos. Descanse en paz, Gerard Piqué. Descanse en paz. Que en paz descanse y que, pues, me toca a mí. Pasaron varios avionetes estando en una manta, parte de la letra del nuevo tema de La Colombiana. Shakira causó gran revuelo entre sus fanáticos y diversos internautas. Luego de confirmar su colaboración con Visa Rap, La Colombiana sorprendió al promocionar esta canción con la llamativa frase. Una loba como yo no es tapatipos como tú. Pues además de hacer alusión a una de sus antiguas canciones titulada Loba, diversos usuarios de redes sociales destacaron que era otra indirecta para su expareja Gerard Piqué. Por si esto no fuera suficiente, minutos después de anunciarse la colaboración entre la argentina y la colombiana, se filtró lo que presuntamente es un estribillo de la esperada canción, el cual dice así. Esto pa' que te mortifique, mastique y traga pa' que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón, que te sal pique. Tras darse a conocer el tema este 11 de enero, también sobresale la reacción de Gerard Piqué, quien ha estado muy activo en los últimos días debido a su llamativo proyecto, de la Kings League, la liga de fútbol amateur, encabezado por famosos y streamers, con reglas poco tradicionales. El exjugador del Barcelona, en medio del anuncio de Shakira y el boom en internet, se limitó a escribir emojis en forma corrida, los cuales incluyen un circo, un payasito, un carrusel y la rueda de la fortuna, que han sido interpretados como una respuesta al lanzamiento de la canción de Shakira. O al menos así lo perciben los seguidores de la cantante, quienes llenaron el tuit de Piqué de miles y miles de reacciones. Esta no es la primera canción que la intérprete de Waka Waka le ha dejado mensajes tras su ruptura a su ex. Recordemos que desde su separación, la artista ha lanzado dos sencillos musicales, uno junto a Rao Alejandro, titulado Te Felicito, y Monotonía con Ozuna, en las que ha mostrado su sentir tras su separación con el empresario, con quien duró más de 12 años de relación y tuvieron dos hijos en común. El último encontronazo de una de las últimas grandes parejas mediáticas de este siglo, se produjo el pasado sábado 7 de enero. Ese día, Milan, uno de los dos hijos de la expareja, participó junto a su padre en una transmisión de la presentación Kings League, el nuevo proyecto del catalán en su canal de Twitch, lo que dicen motivó los sentimientos de Shakira en contra de Piqué, al no ser consultada por la exposición de su hijo. En este video, Milan juega al béisbol y se ve como Shakira, su otro hijo Sasha y su hermano Tonino y su madre alientan al niño. Por otro lado, se dice que los sentimientos de la nacida en Barranquilla van en aumento, porque su salida de Barcelona para instalarse definitivamente en Miami se ha demorado. Por un lado, un motivo es la salud de su padre, que debió de ser internado en repetidas ocasiones en la clínica Tecnón de Barcelona, y solo puede viajar a los Estados Unidos en un avión sanitario. Pero además, otro bache que tiene la cantante, son las dificultades que muestran sus hijos para adaptarse a Florida, al estar lejos de su padre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.